¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Ah, bueno, adelante. Te vi, es increíble lo que haces. Yo soy Shakira. Me quedé así, impresionada cuando dije... Dime quién camina cuando se puede volar, mi destino es andar. Mis recuerdos son estén en el mar. Trabajándolo, sí. Tenía los sombreros de la mamá, tenía un vestido y todo, y levantaba canción y todo. ¿Con sombreros? Sí. Pero yo nunca me cuento sombreros. No, no, pero era... Entonces, escuchando mi música de que es descalzo, ¿sabes? Que es descalzo, sí. Desde que yo tenía 18 años. ¿Cuántos años tienes tú? Yo estoy muy triste. Bueno, somos contemporáneos. ¿Me vas a cantar un poquito ahora? ¿Ahora? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Nunca usé una antifaz, voy de paso por este mundo fugaz. No pretendo parar, dime quién camina cuando se vuelve volar. ¡Ah! ¡Qué impresión! Se basaron. Buenísimo. Bueno, disfruta el concierto, ¿vale? Sí, lo disfrutaré. No, no, no. ¡No! ¡No!